Y tú quieres sentir el Espíritu de Dios Olvídate de la prueba y dale la gloria a Dios Y tú quieres sentir el Espíritu de Dios Olvídate de la prueba y dale la gloria a Dios Si tú alabas a Dios la paloma va a descender Tú vas a sentir el poder, el santo de Israel La policía llegó de polio y los chubos se van a ir Las cadenas se romperán en el nombre de Jesús Y tú quieres sentir el Espíritu de Dios Olvídate de la prueba y dale la gloria a Dios Y tú quieres sentir el Espíritu de 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 Dios El Espíritu de Dios, conciente de la prueba y comienza la partida. El Santo de Israel, mi abrudo se va a caer, en el nombre de Jesús. El Santo de Israel, mi abrudo se va a caer, en el nombre de Jesús. El Santo de Israel, mi abrudo se va a caer, en el nombre de Jesús. El Santo de Israel, mi abrudo se va a caer. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. El Santo de Israel, mi abrudo se va a caer. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. El Santo de Israel, mi abrudo se va a caer. El Santo de Israel, mi abrudo se va a caer. El Santo de Israel, mi abrudo se va a caer. El Santo de Israel, mi abrudo se va a caer. ¡Gracias! Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús.